Vamos a seguir profundizando un poco más, a ver si podemos sacar alguna otra conclusión. Fijaos, hemos dicho antes que tenemos una tercera voz, que esa tercera voz va haciendo como un relleno para la primera, ¿no? Si la primera voz era esto... Vale, luego, eso, la segunda voz era la del grave, ¿no? La del bajo, que me va marcando cada tres, me va dando la fuerza en el primer tiempo de cada tres, ¿vale? Un, dos, tres, 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 un... Que con eso hemos dejado bien claro que era un compás de tres negras, ¿vale? Porque estoy marcando la primera de cada tres y esas tres, pues, son negras, ¿no? Las que marco aquí abajo en la cuerda fina. Pero, como digo, hay una tercera voz, que es el relleno, ¿no? Fijaos, a cada una de estas notas, yo la estoy rellenando. Vale, si lo hago más despacio sería esto. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres... Vale, cada una de esas notas de la primera voz, de la voz principal, yo la estoy rellenando con tres notas. ¿Qué es eso? Pues vamos al papel. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es, cada una de estas negras, subdividirla en tres partes. Todas, todas ellas van subdivididas en tres partes. Yo digo rellenar, o estaba diciendo rellenar, porque realmente es el tiempo que tenemos entre que pulso esta nota y pulso la siguiente, no es un tiempo que estoy esperando, sino que es un tiempo en el que estoy metiendo otras dos notas, ¿no? Por eso digo que estoy rellenando ese tiempo, pero bueno, realmente es subdividirlo, ¿vale? Cada una de estas notas la tengo que subdividir en tres, ¿vale? En la lección cuatro y en la lección seis del bloque dos aprendimos a subdividir en corcheas y en semicorcheas, ¿vale? O subdividirlo en dos o subdividirlo en cuatro. Pero, lo que yo necesito ahora es subdividirlo en tres. En la lección siete aprendimos lo que eran, efectivamente, los tresillos. Los tresillos es un tipo de subdivisión especial, ¿vale? Que en vez de ser por mitades, en vez de darme dos mitades o cuatro cuartos, pues me da tres partes, tres partes iguales, ¿no? Tres tercios. Y eso es lo que llamamos los tresillos. Entonces, cada una de estas negras, ahora nos estamos dando cuenta de que no son negras realmente, sino que son tres corcheas con tresillo, ¿vale? Entonces, pues las voy a enmarcar aquí un poco así pequeñitas, ¿no? Un poco a distintas alturas para que se vean. Estos son tres corcheas y los tresillos los marcamos, si recordáis, arriba le poníamos un número tres así pequeñito y un corchete, ¿no? Que englobe así las tres corcheas. Eso es lo que hemos hecho con la primera de las negras. Con la segunda tenemos que hacer lo mismo. Las subdivido así en tres corcheas con tresillo. Le pongo ese número tres ahí arriba. Y esta, pues lo mismo. Una, dos y tres. Vale, casi se me sale ahí de la línea del compás. Pero bueno, estas son otras corcheas atresilladas. Ahí tengo el primer compás subdividido. ¿Veis que lo que eran originalmente las tres negras lo he subdividido en cada una de ellas en tres corcheas con tresillo? En total me salen nueve notas, ¿vale? Y tendría que hacer lo mismo en todos los compases. Convertir estas tres negras en nueve corcheas con tresillo. Entonces, bueno, os digo, ¿vale? La partitura original es así. La partitura original, luego lo vemos al final de la clase, pero me dice que es un tres por cuatro. Y cada nota principal la tiene así subdividida en tres, ¿no? Para meterla ese relleno que decíamos, ¿no? Esa subdivisión. Ahora os voy a decir mi opinión. En mi opinión, yo si tuviese que usar corcheas o semicorcheas todo el tiempo. Y en un momento puntual tengo que meter tres notas, ¿vale? En un momento puntual ahí sí metería tresillos. Si lo tengo que meter todo el tiempo, es decir, si todas, todas, todas son tresillos, entonces ya no es una subdivisión especial, ¿vale? Es ya lo normal. Entonces, en ese caso, y ya os digo, esto es mi opinión personal, ya os digo que la original es así, tal cual como lo tenemos aquí, ya está. Pero, en mi opinión personal, yo lo que haría es dar un paso más y hacer que, en vez de ser esta subdivisión especial de tresillos, yo usaría un tipo de compás en el que esto sea lo normal. ¿Qué tipo de compás conocemos en el que esto es lo normal? El compás de 9 por 8. Y os explico, ¿eh? Rápidamente. En un compás de 9 por 8, por ejemplo, voy a hacer como si este compás de aquí fuese aparte, ¿no? Y fuese un 9 por 8. En un compás de 9 por 8 decíamos que teníamos tres tiempos, 1, 2 y 3. Cada uno de los tiempos se subdivide de forma natural en tres. Acordaos, los compases de base 8, la característica que tenían era que cada uno de los tiempos se subdivide en tres corcheas. O como base, no eran tres negras, sino que eran esto, ¿no? Digamos que la base de un compás de 9 por 8 es esto. Son tres tiempos, 1, 2 y 3, ¿vale? Y cada uno de esos tiempos subdividido en tres corcheas. Entonces, me da un total de 9. Por eso es el 9 por 8, ¿no? Ya sabéis, 9 es la cantidad y 8 es el código de las corcheas. Entonces, para mí, y repito, esta es mi opinión, pero yo esta pieza, en vez de escribirla en un compás de 3 por 4 y meter tresillos todo el tiempo, que los tresillos son una subdivisión especial, ¿vale? Yo la pondría en un compás de 9 por 8, en el que 9 por 8 esto es lo normal y no tendría que marcarle el tresillo ahí arriba a todas, porque esto es su subdivisión natural. Espero que esto no os líe más de lo que os aclara, ¿vale? Pero simplemente, bueno, como digo, simplemente es mi opinión, pero es simplemente para que veáis que el compás de 3 por 4 y el compás de 9 por 8 son muy similares. La diferencia es que en el 3 por 4 subdividiríamos de forma natural en dos corcheas o en cuatro semicorcheas. En este caso, estamos usando una figura especial que son los tresillos. Pero, pues eso, como digo, para no usar una figura especial todo el rato, que no es lo normal, es una figura especial, pues es como algo, una excepción, ¿no? Pues eso, para no usar todo el rato una excepción, yo lo que haría es esto, es un compás de 9 por 8 en el que esto sería lo normal. Bueno, pues para terminar, entonces, os voy a poner la partitura original. La partitura original está en un compás de 3 por 4 y está la subdivisión marcada con tresillos. Nosotros hemos llegado al principio a esa conclusión y luego hemos llegado a otra conclusión. Os hago un resumen, ¿vale?, de lo que hemos hecho a lo largo de la clase de hoy. Primero hemos escrito una hilera de notas negras, digamos, digo negras un poco entre comillas porque luego las vamos a subdividir, ¿no? Pero esa voz principal eran notas negras, ¿vale? Luego hemos sacado el grave, el pulgar, que nos ha dado la pista de que estábamos en un compás de 3 tiempos. Lo normal, lo primero que podemos pensar, es que si hay 3 notas negras y estamos acentuando la primera de cada 3, ¿no? Pues eso, pues es un compás de 3 negras, es decir, de 3 por 4, ¿vale? Ya sabéis que el 3 es una cantidad y el 4 de abajo es el código de las negras, es un compás de 3 negras, ¿no? Después hemos llegado a la conclusión, o eso, bueno, hemos subdividido cada una de esas 3 negras, la hemos subdividido en 3 sillos, ¿no? En 3 corcheas, cada una de las negras. Entonces decíamos, primero hemos dicho que estábamos en un compás de 3 por 4 con 3 sillos, ¿vale? Cada nota negra o cada tiempo subdividido en 3, que realmente así es como está la canción, o la pieza original, ¿no? Perdón, no se llama canción, se llama pieza. Así es como está la pieza original, en 3 por 4 y cada uno de los tiempos subdividido en 3 sillos. Pero, y esto es ya mi opinión, ¿vale? Si yo hubiera tenido que analizar esto sin saber cuál es la medida del compás, lo primero que habría llegado es a esa conclusión, pero después dándole otra vuelta, yo habría dicho que es un compás de 9 por 8. ¿Por qué? Pues eso, porque yo uso o usaría, ¿no? Las corcheas de forma habitual, es decir, cada tiempo los subdividiría en 2 corcheas o en 4 semicorcheas, eso sería lo normal, y en algún punto, como adorno, usaría los 3 sillos. En este caso, como los 3 sillos están de continuo, yo no los usaría, o no diría que eso es constantemente, ¿no? Usar 3 sillos, sino que me iría a un paso más o a un paso por debajo, y lo que haría es, pues eso, convertirlo en un compás de 9 por 8, es decir, en un compás de 9 corcheas. Ya sabéis, o si necesitáis repasadlo, ¿no? Pero repasad las clases anteriores, quiero decir, el compás de 9 por 8 sería un compás de 3 tiempos en el que cada uno de los tiempos, en vez de subdividirlo en 2 corcheas o en 4 semicorcheas, lo subdividimos en 3 corcheas. Entonces tenemos 3 y 3 y 3, en total 9 corcheas. Ya sabéis que el 9 por 8, ¿vale? 9 es la cantidad, es 9 notas, y el 8 es el código de las corcheas. Entonces, es un compás de 9 corcheas. Yo para mí, esto que hemos estado tocando, ya os digo, si lo tuviera yo que razonar desde cero, yo habría llegado a esa conclusión, a que es un compás de 9 por 8. Pero, bueno, viendo la partitura original, pues podemos ver que es la conclusión a la que habíamos llegado anteriormente, ¿no? Sin darle otra vuelta más, que era un compás de 3 por 4, y luego lo subdividíamos en 3 sillos. Esto, para que quede claro, ¿vale? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, al menos hasta donde yo sé, es lo mismo. Como siempre digo, es como escribir en mayúsculas o en minúsculas, ¿vale? Lo podemos hacer de las dos maneras y sería igual, tanto en 3 por 4 subdividido en 3 sillos, como en 9 por 8, ¿vale? Pues venga, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya quedado claro, es difícil entender todas estas explicaciones, pero bueno, si tenéis alguna duda, bueno, repasad la clase, ¿vale? Pero si seguís teniendo alguna duda después de repasar la clase, dejadlo en los comentarios y a ver si con esto y con lo que trabajemos así un poco más en las siguientes clases, va quedando un poco más claro el tema, ¿no? De la medida del compás y de los 3 por 4, de los 9 por 8, 12 por 8, lo que sea. Venga, un saludo y nos vemos en la próxima.